Hola chicas, bueno pues en esta ocasión les voy a enseñar mi colección de labiales que ya reorganicé de puré y todo eso para que ustedes lo puedan ver muy muy bien, así que vamos a empezar con esta colección Ok, para practicidad mía lo apliqué, bueno los coloqué, aquí son barras de labios, aquí tengo como glosses y algunos labiales aquí tengo estos labiales y algunos popurrí, por así decirlo, en esas cajoneras así que vamos a empezar con esta, la voy a sacar para que lo puedan ver todo completo Estos son todos mis labiales y tengo de este Maybelline, tengo Maybelline, tengo de L'Oreal, que estos algunos ya han salido todos estos son Maybelline, todos estos son de Abon, de esta línea, ay no recuerdo como se llama esta línea evidentemente no les voy a poder enseñar todos así como que todos a detalle, porque dije no, esto sería media hora completa así que bueno, son estos, para que más o menos se den una idea de cuáles son los labiales con los que si me he quedado porque son buenos, porque pigmentan bien, porque no son parchosos, porque por muchas cosas a pesar de que son baratos, son de, no tengo tantos de alta gama, de hecho no tengo completa la colección me faltan algunos que, bueno estos labiales están en la casa de mi mamá y en la mía me faltan más labiales, que esto también debe ser como mi segunda parte, pues si les interesa ver esa colección que es muy pequeña, porque no me lleven muchos, solamente la mayoría están aquí entonces bueno, pues vamos a seguir, estos son de, eh, los son de Rocher, tengo de Gelden de Lour, también tengo, estos son de Gelden, de Gelden, para que más o menos vean los colores y, este, les digo, estos son de Lour, me gustan, aunque no los ocupo mucho, son una buena textura creo que yo también les hice un video de, mostrándoles cada uno de ellos de, eh, ¿cómo se llama?, de Revlon de hecho la mayoría de algunos labiales ya lo tienen en, en, tanto en Instagram como en Youtube para que vean más o menos los colores aquí tengo de Revlon, Revlon, todos estos son de Revlon, todos estos son de Revlon la verdad es que los de Revlon valen mucho la pena todos estos son de la marca Vogue, que también es muy buena vean, son estos, eh, de colores, de colores, de color maniak creo que así se llama la línea déjenme enfocar vean, ya digo que son estos ¿qué es? color maniak son mate, todos estos son mate de la línea Vogue lo que me gusta es que tienen el color de labial en la tapa igual que los de Revlon este, tengo algunos poporri que son de Zermatt otros de Gelden, estos de Kieko mmm, estos son de la marca NYX que también salen muy buenos estos les digo que son de Vogue también siempre son más como cremosos para que tenemos los labios como más resecos entonces esto les va a ayudar muchísimo un salero de, eh, de Andrea que son, que tiene maquillaje y bueno, esto es todo lo que yo tengo en esta cajonera este otro de Revlon les digo, estos de Yves Rocher que también son muy buenos nada más tengo dos y estos son, les digo, de Maybelline ya les dije, Maybelline y L'Oreal que son mis favoritos ok, esas cajoneras las había comprado para guardar mis brochas y bueno, pues las brochas las tengo en caja y decidí poner mis labiales y que los, esto es todo lo que yo tengo se acuerdan de una cajonera que tenía grande, que les voy a insertar la foto por aquí para que ustedes lo vean de todo eso me deshice o la mayor parte y, este, no me quedé con todo esto en glosses porque la mayoría de los glosses los tenía en ese cajón y labiales estaban acá así que vamos a empezar con esta en este cajón ahí están todos todos los de NYX que tengo actualmente los de NYX también son muy muy buenos por ejemplo, este te lo pones y brilla como en la noche estos también son muy buenos cambian como de brillitos estos en glitter tengo tenía tres pero no son se que del otro tengo de varias líneas entonces ahí tengo estos tengo en el otro cajón como que un poco ríe de todo tengo los de Vogue que son estos déjenme sacarle acá ya está ya saqué la cajonera aquí tengo todos estos paraditos que son de Vogue que también estos salen muy buenos y son súper prácticos porque los puedes traer en la bolsa tengo algunos labiales digo glosses de la marca Elia Color Elia Girl estos de City Color que es para que como un primer para labios tengo estas barras que también no entran paraditos Elia Color esto que es Big Woman Elia Girl tengo de estos de Vogue que todos estos son de la marca Vogue tengo los de Cara Beauty a ver si los puedo agarrar tengo todos estos de Cara Beauty salen muy muy buenos estos labiales y que me las tengo acá que marca otro de Elia Color que también es muy buena y yo tengo todos estos ok de estos tengo barras de labios y algunos como glosses y estos son de la marca Axe Beauty estos los tengo y los conservo todavía porque les tengo mucho cariño vean este color de labial les tengo mucho cariño porque fue la única marca que confió en mí para que yo de curso de automaquillaje así que por eso es que los conservo y aparte el empaque me encanta está súper buena la marca o sea los empaques son buenísimos o sea se ven muy muy bonitos creo que es lo que más me gusta de la marca sus empaques y bueno tengo este de Maybelline que no sé por qué no pegaron tanto estos o al menos yo no les vi tanta difusión los veintiúnicos que tengo de Bisú son cuatro de Milani este que me costó diez pesos que me gusta por el empaque estos que son de la marca Bis tengo dos estos son de los mate de Elia Girl este este NYX estos todos son de la marca Beauty Creation tengo esta paleta de Revlon estos seis o siete creo que he tenido seis de la marca City Color ¿qué más tengo aquí? ahí es que me está enfocando este que es el único que sobrevivió de Elia Color este de City Color y aquí tengo dos de la marca Crawfacy estos y acá está el otro es un rojo y un rosado y este también es el único que sobrevivió de esta línea de Elia Colors y este no sé si es mi favorito mi cajón favorito porque vean qué bonito se ven ordenados en cuadrados y redondos aquí tengo igual todos son labiales o glosos no sé cómo les llaman ustedes y vean tengo aquí por ejemplo estos de Profusion que salen bastante buenos estos cuatro son los únicos que tengo son dos metálicos y dos creo que son mate o uno mate no recuerdo muy bien estos tres únicos que tengo de la marca Jonte Blue que estos los venden en Cosmety World tengo todos mis labiales de Ofra buenísimos y una reliquia porque el resto bastante buenos estos dos únicos de la marca Oriflame me encantan porque ven se ven ay wey perdón me encantan porque se ven bien bien fancy tengo esta línea que es de la marca Dana a ver te los voy a enseñar porque aquí tienen video de esto es de la marca Dana a Dana Cosmetics es que algunos dicen cosméticos y algunos dicen Cosmetics pero esta línea me gusta mucho es una marca mexicana y tengo los de Bisú tengo muy pocos de Bisú las tintas tengo estas y más abajo solamente tengo dos labiales de la marca de Maybelline de los Superstay y más abajo tengo unos que son parecidos a estos de los Vivid Matiluk Liquid ahí están estos pero son en glos que ahora se los voy a enseñar son estos Vivid Hot Lacquer creo que se llaman así sí Black y este único de Cermat está muy bonito estos son paques así en cuatro son estos de Bisú y esta línea les digo me han mandado toda su colección que son de la marca Dana y les digo yo estos cuatro que tengo aquí de los Vivid Liquid y de esta cajón tengo todos que son como tipo barras o crayones sí sobre todo crayones por ejemplo tengo estos de L'Oreal vean estos de L'Oreal tengo bastantitos este de Cermat estos de Jordana que son un clásico tengo estos dos aquí de Revlon la mayoría de los labiales de Revlon están aquí tengo todos estos crayones también de Revlon son como más hidratantes con color de Jordana y prácticamente todos son L'Oreal Jordana y Revlon en el último cajón de estas cajoneras tengo estos labiales que son como el perfecto de los de Jeffree Star pero estos son de la marca Cicolor que ya les he enseñado paletas este gloss de Revlon tengo este de Jadis que es de Jackie Hernández este de Yulia que son los únicos labiales que he comprado así como de Blogger tengo estos de Cicolor que son muy buenos estos son muy buenos estos como tipo gloss con color pero muy pigmentados de la marca Profusion estos que también salieron muy buenos de la marca Elia Girl los Glacier no sé cómo se pronuncian y prácticamente pues creo que son las únicas marcas que tengo aquí este es de la marca Elf que también me gusta mucho por su aplicador y estos que son de la marca de Revlon que también son como gloss todo lo que tengo en este en este organizador que caben bastantes labiales tengo todos estos que son de la marca Avon estos de la última colección que me llegó de Maybelline y todos estos que son de L'Oreal que son favoritos les digo por siempre serán mis favoritos los de L'Oreal son muy buenos el empaque es barato 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 no son son estos y los digo los últimos que me llegaron de Maybelline y estos ya les había enseñado que también los tengo acá pero acá tengo lo que no me gustan de estos de Avon es que no se les ve el color entonces tienes que estar sacando uno por uno esta colección nunca se las grabé entonces yo creo que también se las voy a a grabar como se ve cada uno de todos estos ok y ya para terminar tengo esta última cajonera y esta es porque ya no me entraron de otro lado son estos IOS que son los últimos que me quedan porque no me gustan son estos labiales que tengo un popurrí por ejemplo estos como tipo crayones de la marca de Maybelline este que es un labial también de la marca ILEGERO que también salen muy buenos esos tipos crayones también de Dawn de L'Oreal y lápiz es para labios de Revlon Bisous y creo que por ahí andaba otro de Costal Essence y este YONTER BLUE que es un rojo muy bonito muy básico y este de Maybelline el color ¿qué? color BLUE que tampoco vi que sonara tanto este labial esta línea de labial sale también muy buenos y todos mis labiales de L'Oreal vean son todos estos los que yo tengo pensé que les digo que tenía más pero no son estos estos salieron muy buenos y estos y esto es todo mi colección de labiales como pueden ver ya es muchísimo menos a los años anteriores me deshice de muchos con todo el dolor de mi corazón pero tenía que hacerlo así que les espero espero les haya gustado y nos vemos a la próxima bye 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 Adiós.